¿Qué es la literatura policial? Realizada en el Centro Cultural de España, se viene para el próximo fin de semana la Semana Negra en San José, a partir del 11, es decir, está pasando mucha cosa en torno a esto y se sigue editando a través de las diferentes editoriales. Hoy les vamos a presentar una que acaba de salir hace algunos días, yo decía, hoy más temprano es un muy buen título, además de una muy buena etapa, pero en invierno nunca pasa nada. Su autor es un periodista, un hombre vinculado al periodismo, al periodismo de sociedad, al periodismo político, pero que también ha participado y participa de los talleres literarios y entonces el hecho de recibir a Fernando Barbosa con su primera novela es un gusto hacerlo. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Qué pasa que está de moda esto de la novela policial? ¿Qué tiene? ¿Qué seduce? Yo te diría más bien novela negra antes que policial, tal vez hacer esa diferencia, aunque se suelen utilizar sinónimos como sinónimos, y bueno, uno mismo lo usa muchas veces, pero creo que novela negra da como una mejor definición de lo que se trata. Hay ahí una... pasa así por... o se emparenta mucho con la novela policial, digamos, clásica o tradicional. Claro, que de toda la vida. Sí, sí, de toda la vida y todos hemos, sin duda, aprendido y disfrutado. Y abrevado el séptimo círculo, ¿no? Porque también, claro, exactamente. Aunque la novela negra tiene una mirada diferente a la novela policial tradicional, hay una visión, creo que... que ya hay algo de desencanto, hay... Más social. Hay una mirada así, más aguda, más crítica. Exacto. Más de radiografía. Ahora, inclusive, podemos meternos. Bien. A veces uno piensa... yo trato de no decir frases obvias, pero a veces las frases obvias son las que están más a mano. No, no hay más remedio. Que la realidad y la ficción más de la mano. Basta leer lo que ha pasado en este país hace unos pocos meses y encontrarnos con que, en la contratapa de tu libro, dice... ¿El secuestro de una mujer sacude la tranquilidad invernal? Yo digo, pero no puede ser. Sí, además es... Obviamente fue escrito en momentos en que todavía el secuestro no era una forma delictiva habitual. Obviamente. Tu novela, tu trabajo de ficción con el secuestro de una mujer y nuestro país se vio sacudido con una noticia de alto impacto en los medios, como fue el secuestro de una mujer hace dos meses. Sí, sí, sí. Un poco asusta porque... asusta con lo que ya sigo trabajando en este momento porque digo, bueno, me asusta con lo que pueda pasar porque estoy trabajando con algo que tampoco en teoría estaría sucediendo. Claro, pero digamos, yo recuerdo perfectamente que a fines de los noventa, o mitad de los noventa, o hasta antes, te diría, Carlos Rehgerman escribió una novela del robo de un cuadro... Del Cero Huarton. Exactamente. Donde anticipaba... Anticipa el robo de un cuadro del museo, de musulanes... Y poco tiempo después... Y poco tiempo después se roba ese cuadro. Sí, sí, sí. Entonces, la cuestión anticipatoria de la literatura no es un tema nuevo porque se ha hablado de eso, pero ahora, digamos, cuando uno se encuentra con estos casos, ahí dice, bueno, tengo que querer o reventar, ¿no? Sí, 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 el caso de esa novela remite un poco a lo que está sucediendo con esta novela, donde se habla así de un secuestro en momentos en que no existía. Y bueno, todos sabemos que últimamente ha sido noticia el secuestro de una mujer. Fernando, ¿por qué te interesa la novela negra? ¿O por qué elegiste hacer novela negra? Bueno, primero que nada, por lector. Supongo que la primera aproximación siempre es a través de la lectura. Fui metiéndome cada vez más, me fue interesando cada vez más. Siempre tuve alguna predilección. Llego muchos años leyendo, nada, teniendo preferencia por Simenón, por ejemplo, que es un escritor que siempre me pareció más que interesante, con una producción enorme. Y después se ha ido derivando y un poco esta avalancha que hay de publicaciones dentro de la novela negra. Bueno, los suecos, tengo gran admiración por escritores como Andrea Camilleri, por ejemplo, que me parece... ¿Cumbió 90 años ayer? Sí, sí, es una maravilla. Bueno, nada, podría hablar de Vázquez Montalbán y qué sé yo. Me gusta mucho Padura, Leonardo Padura. Y bueno, supongo que por ahí, bueno, me fui metiendo cada vez más en el asunto y en algún momento descubrí que yo llevo escribiendo muchísimos años, tantos que debo haber empezado con mis primeros cuentos mucho antes de los 30 años o algo así. Y he fracasado muchas veces, he escrito varias novelas. He fracasado en el sentido de que me doy cuenta que no eran productos terminados y que requerían mayor elaboración y a veces por ansiedad uno quedaba por ahí y como ya se me ocurría otra, escribía otra. Supongo que son ejercicios de maduración. Y bueno, cuando me encontré empezando con esta historia, como que en ese momento supe que eso quería hacer. O sea, me sentí que estaba haciendo algo que quería hacerlo. Lo fui descubriendo a la medida en que lo hice, digamos. Es interesante lo que decís porque creo que pasa en todas las disciplinas artísticas. Primero, es importante la mirada externa, por un lado, decir que vos le puedas dar o que alguien de tu entorno, de tu confianza o no pueda ver lo que haces, ya sea un dibujo o una... O si no, la mirada, el paso del tiempo. Yo me acuerdo del profesor Guillermo Fernández siempre me decía, después de un dibujo, dejarlo en un cajón escondido, tres, cuatro, cinco días, una semana, y volverlo a ver. Si lo volvés a ver y sentís que ahí hay una obra acabada, bueno, vas por buen camino. La mayoría de las veces lo terminás tirando, que es lo que te pasó a ti. Es decir, pero ese sentido de la autocrítica sí, pero también tener claro que uno no escribe para uno, sino que escribe en función de que otro ojo lo mire. Porque eso, no, yo creo que para mí no me interesan los demás, eso suena muy a frase hecha y a cosa inteligente. Y no es cierto, no es cierto. No es así. Es quiero decir algo. Claro. Quiero decir algo, quiero dejar una marca, una impronta, quiero que alguien me oiga, que alguien me lea. Eso todos lo sentimos y creo que es válido. Sí, sí. Después hay, bueno, no sé, vanidades. Seguramente le escribirás para vos sin pensar en publicar esas cosas. Sí, sí, primero que nada. Pero en definitiva es para decirle algo a alguien. El esquema de la comunicación cuando uno iba a facultad era que hay comunicación cuando hay alguien que está al otro lado y alguien recibe tu mensaje. Si no, queda en eso. No hay manera. Pero el hecho de vasticar las obras, de verlas, de relearlas, eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y bueno, el manejo de las vanidades es fundamental. Sí, yo creo que es... El arte en general. Claro, y es el peligro también, ¿no? Es como un ave que está esperando en algún lugar, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí. ¿Cuánto te sirvió el taller literario? Yo te diría que fue determinante. Estoy dispuesto a afirmar que fue determinante y que es determinante al día de hoy. Creo que ahí fue cuando sí, cuando comprendí que, por un lado, que era lo que quería, era este relato, que lo empecé a trabajar en taller, además. Fui en taller de Rosario Peirú y de Carlos María Domínguez. Sí, y de Carlos María Domínguez. ¿Y cuánto de ellos tenés vos en tu literatura? ¿O cuánto realmente, como alumno de un taller de literatura, de escritura, podés ser vos? Porque sabemos que las críticas van por ese lado, ¿no? Si vas con un escritor consagrado, te encorseta demasiado, como que no te suelta, como que... Puedo hablar específicamente de lo que es este taller en particular y entiendo que es fundamental. Lo fundamental lo tiene uno, creo. Que es el día que descubre que lo mejor que le está pasando en ese lugar o en ese taller es que lo critiquen y saber que eso es bueno, porque eso va a operar sobre la obra, sobre el trabajo que uno está haciendo. O sea, el día que uno apetece más la crítica que el elogio es cuando está funcionando realmente el taller. Creo que en el caso de este taller se da en condiciones particulares. Hay diferencias entre las dos personas que lo llevan adelante. Diferencias en cuanto a formas de ser y a ver algunas cosas. Creo que igual de todos modos conforman una unidad bien interesante. Los dos aportan muchísimo y aporta muchísimo también el grupo. Creo que hemos sido afortunados, en el grupo al cual concurro, de tener un grupo en el que a todos nos gusta el trabajo que hacen los otros. Y por suerte no tenemos esa actitud cerrada de no recibir una crítica. Y creo que no hay crítica con mala intención. Yo alguna vez sí estuve en algunos otros talleres y existe esa cosa de rivalidad, de cosita menor, que creo que entre nosotros no ha sucedido. y el aporte fundamental de quienes orientan el taller, que creo que nos dan visiones bien complementarias y que nos han ayudado a afirmarnos. Nos han alentado en la crítica, nos han alentado en decir, mirá, esto no... en señalarnos fallas. Y que creo que en la medida en que se tiene fallas y se aprende de ellas es que se mejora. ¡Gracias!